Estoy saludando, aunque no te quejes, espero que estés ahí conectada, como me dijiste. Y a propósito de la guarana, me tiró Emma Jimbe viva, de que la guarana está llena de basura. Francia, ponme ahí, qué raro, que tú hablaste conmigo y no me pusiste. Que la guarana tiene mucha basura. Parece que todos los pueblos, por el asunto del toque de queda, a ustedes debo decir que en la guarana no se recoge basura de noche. Aquí en Macorísí se impuso que una gran cantidad de la basura en diferentes barrios se recoge de noche. A la gente de Villa Linda, me informó uno de los encargados de la recolección de basura, que ya van para Villa Linda mañana, que me mantengan informado. Y ya les dije que en la urbanización, ¿cuál urbanización es? En la urbanización, hay que anotarlo porque después se le olvida todo a uno. En la urbanización, en Almanza, en los Prados y en otros sectores más, se han descuidado con la basura. Bueno, finalmente, el gobierno autorizó que el candidato presidencial opositor del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, instale cuatro hospitales temporales. Uno en La Vega, que lo va a instalar ya esta semana, y va a instalar otro en el Gran Santo Domingo, y me parece que otro en Barahona. Había la queja, la discusión de que el gobierno no quería otorgarle los permisos. Uno iba a ser aquí, qué lástima. Entonces, el gobierno se negó. Miren, yo digo que esta gente con Macorín tiene una desgracia. Porque el primer hospital que se quiso instalar, que quiso Luis Abinader instalar, era aquí en San Francisco de Macorín. Y miren cómo está esto cundido. ¿Por qué lo rechazaron? Gonzalo dice que va a buscar tres aviones de medicina y de cosas para China. ¡Bienvenido! Y si Guillermo Moreno quiere, ¡bienvenido! Y si Leónel Fernández quiere, es que el país necesite, el pueblo necesita medicina, necesita kit, necesita pruebas, necesita mascarillas, necesita guantillas, necesita de todo. Y si los políticos, aunque quieran coger cámaras, quieren regalar, pues no vamos a rechazar. Claro, hay que estar conscientes de una cosa. En las sociedades organizadas, aunque usted alguna cosa la pueda donar, al margen de gobierno, el gobierno es la máxima autoridad. Vamos a estar claros en eso. El gobierno es la máxima autoridad en muchas cosas. En otras no. En otras, tú puedes, si quieres donar cosas, tú las donas y no tienes que verte de gobierno. Aquí tenemos al doctor Huáscar López. Buenas tardes, Huáscar. Hola, 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 buenas tardes. Gracias. Esto es difícil. Y la forma de transmitir este programa es medio difícil, Huáscar. Sí, me voy a decirte algo, mira. Es importante que la comunidad, por ejemplo, es conectada a los niños y el rechazo que tiene el presidente o el ámbito rechazo que tiene en esta comunidad y que se manifestó en las elecciones propias para acá, en primer lugar. En segundo lugar, ese rechazo que está escuchando ya de esta llamada. Sí, está, Francisco de Marcos, está íntimamente titulado a esta tremenda de Europa que ha discutido. Y, por otra parte, el descuido que tiene el gobierno para resolver el problema, como lo han resuelto otros países, como Estados Unidos, Cuba y China, en Europa, ¿no? De que tiene dado por el hecho, de que se mantiene la crisis, las posibilidades de que las prescripciones cósmicas de la vida humanidad se conloquen en el tiempo, se conloquen en el tiempo. Es decir, una crisis y una grabación de esa pandemia, tomando el método y el convencional de la emergencia, históricamente, provocaría que las elecciones no se realizaran en ese tiempo virtual. Es decir, en esas condiciones, él permanecería en el gobierno para tratar de maniobrar la campaña política, unilateral, de esta orden, de lo que no se trata. Es así, Huaca, pero esto es una cosa que, bueno, ya hay un consenso, señores, de que las elecciones se van a posponer. La mayoría de la gente entiende que debe de realizarse el 12 de julio, el 12 de julio porque el 17 de mayo, sencillamente, no es posible realizar esas elecciones. Gracias. 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 Gracias.